Peña Folclórica en beneficio de la ONG, dar alegría a la vida. Aquí, la invitación. Bueno, en principio, buenos días. Comentar, más que nada, esta conferencia se debe a toda... para comentar a la ciudadanía y a la militancia de la organización y de las actividades que estamos llevando adelante como grupo de jóvenes del Frente y la Participación Neuquina de Cutragobe Plaza Huíncul. Te comento, estamos organizando una actividad para este 27 de mayo, este viernes. Una actividad que se debe, en parte, a beneficio a una ONG, dar alegría a la vida. Y bueno, más que nada, comento en grandes rasgos, líneas generales, acá tengo a la responsable de la ONG, se encarga de cuidados paliativos para enfermos oncológicos y también de acompañar a la familia en esos momentos difíciles. Pero bueno, más que nada, hacer la invitación, este 27 de mayo, a una peña folclórica que se va a llevar a cabo en el Salón Jansen a partir de las 20 horas. La entrada cuesta 50 pesos. Y bueno, invitar a la gente para que vaya, para que se solidarice. Sabemos que este es una ciudad muy solidaria, tanto Cutragobe Plaza Huíncul, y eso es muy destacable. Entonces, también que participen y acompañen esto que es un beneficio y nosotros como jóvenes quisimos tomar la aposta para acompañarnos a esta ONG. ¿Qué grupos o qué artistas van a estar participando de esta peña? Ya nos confirmaron varias agrupaciones y eso es muy bueno. Es todo a de honores. Está la agrupación La Telecita, El Candil, también tenemos el grupo Ahashu, el grupo MAC, Danza y Pasión, etc. Son muchas agrupaciones que decidieron acompañar desde el momento que supieron que esto es solidario. A disfrutar entonces la noche del viernes de buena música, linda danza. ¿Habrá servicio de bufet? También va a haber servicio de bufet. La entrada, ya te dije, 50 pesos el valor. Y adentro vamos a tener la venta de locro con bebida también, servicio de bufet. Y bueno, esta peña es en beneficio de la gente de la ONG. Silvia Jara, buenos días. Vamos a pedirle que nos cuente. En principio, bueno, van a estar percibiendo a partir de lo que se recaude en esta peña una suma de dinero. ¿Ya tiene un destino? ¿Están organizando? ¿Están trabajando en algo en particular? Sí, estamos tratando de organizarnos para poder atender a todos los enfermos oncológicos terminales. Así que nuestro objetivo, ya una parte se ha cumplido, que es de comprar el oxígeno, que era lo que más necesitábamos. Gracias acá a Jesús y al Intendente, José Río Seco, que nos dio un aporte muy importante para que nosotros podamos hacerlo. Y con el resto de este dinero que vamos a percibir ahora, también gracias a los chicos, que eso es algo muy bueno. Yo le decía a Jesús y le decía además a los otros chicos en unas reuniones, que es tan importante que la juventud se involucre en algo tan triste como es la muerte. Porque nosotros trabajamos con oncológicos terminales, es decir, en el final ya de su vida. Aparte de trabajar con ellos, trabajamos con la familia, que emocionalmente y hasta físicamente y hasta económicamente quedan devastados. Entonces, eso nos toca a nosotros hacer. Es muy desgastante, es muy triste, pero a su vez a nosotros nos llena el alma. Más por los que hemos pasado por alguna situación similar, ¿no? Entonces, el ver jóvenes que estén haciendo esto, el ver a él que es tan joven, que ha sido mi alumno y que está haciendo tantas cosas muy lindas para la población, es un orgullo realmente. Tener jóvenes que sean solidarios, jóvenes que tengan ganas de saber mucho más sobre el tema, jóvenes que digan, a ver, ¿qué se puede hacer? Y eso es muy bueno para la sociedad, muy bueno para Cutralcó y Plaza Wincol, ¿no? Silvia, la última vez que conversamos con la gente de la ONG, estaban aún buscando un lugar donde funcionar. ¿Esto lo han conseguido ya? ¿Siguen en la búsqueda? Seguimos en la búsqueda, sí, sí, sí. Porque los alquileres son muy altos, es decir, todos los que hemos visto, que son medianamente céntricos, porque tampoco nos podemos ir muy lejos, son muy altos, bueno, tenemos que ver bien cuáles van a ser nuestras entradas a futuro, para no estar pensando en el alquiler. Así que, bueno, estamos viendo esa posibilidad. Tenemos, o sea, muchas actividades con el psicólogo, con los nutricionistas, con los enfermos. Y bueno, eso nos está frenando un poquito la situación. Pero yo creo que ya va a aparecer, algo tiene que aparecer, porque la obra es buena, y como decimos en el grupo, siempre Dios nos está ayudando, nos está acompañando. Gracias, Silvia. Jesús, reiteramos, la invitación para el viernes 27. ¿Las entradas están a la venta ya? ¿Se venden únicamente en el ingreso? Sí, déjame agregar, tenemos un teléfono de contacto, que es el 154-670-552, y también ese día, el viernes 27, va a haber al ingreso de la entrada, también van a estar en venta. Así que, bueno, agradecer a toda la comunidad, y ya invitarlos a participar de una linda noche, que es todo solidario.